El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Educación, ha desarrollado la primera sesión a este curso de la Comisión Local en materia de absentismo escolar, con el objetivo de exponer los datos de la memoria del programa y las medidas de prevención llevadas a cabo desde esta delegación durante el curso escolar 2021-2022, así como las propuestas para el actual curso. Esta comisión está compuesta por el delegado de Educación, técnicos del área de Educación, Servicios Locales y Mujer, así como representantes de centros educativos y de AMPA, entre otros. El número de casos en los que se ha intervenido en materia de absentismo escolar durante el curso 2021-2022 ha sido de 134 casos, 32 menos que en el curso anterior, con 166 casos. La edad que destaca es de 7 años en primaria y 14 en secundaria, coincidiendo con los cursos de segundo de EPO y segundo de la ESO, donde la mayoría del alumnado absentista suele ser repetidor. Desde la Delegación de Educación, se continúa trabajando para informar a las familias sobre el procedimiento de intervención en materia de absentismo escolar y de las consecuencias legales y penales del incumplimiento del deber de asistir a clase en idato obligatoria, según ha explicado el delegado José Alberto Cruz, resaltando que 81 casos pertenecen a cursos anteriores, es decir, un 60%, mientras que 53 son nuevos casos, bajando en un 30% las nuevas incidencias respecto al curso anterior. Por otro lado, desde la Delegación de Educación, en coordinación con los centros educativos, se está trabajando en el ciclo de educación infantil de forma preventiva y este curso se ha derivado un caso de educación infantil disminuyendo abruptamente respecto al curso anterior, que se derivaron 21. En este curso escolar se han derivado dos casos a Fiscalía de Protección al Menor. En concreto, se trata de un caso de primaria y otro de secundaria.